Sí, hay gente, nuestra terraza está llena de gente y vamos hacia el final y bueno, presentarles a estas dos mujeres que ya están en sus pantallas, pues es casi inútil, porque pues toda España les conoce, Gracita Morales, Florinda Chico, Florinda Chico, Gracita Morales, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muerta de calor. Ya veo que tampoco Florinda Chico se separa del abanico. No, es perpetuo conmigo, sí, 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 yo tengo abanico por todos los sitios. ¿Y qué decía antes? Que incluso en algunas obras busca un motivo para sacar el abanico, ¿no? Sí, se lo digo a los autores, o me lo invento yo, y como relativamente, vamos, es cierto que tengo una edad mala, una edad de calores, de esos focos, pues me aprovecho y digo, oye, perdonadme, tengo una edad muy mala. Y claro, como el personaje tiene la edad que tengo yo, pues el abanico arriba y abajo. Bueno, Florinda y Gracita, ¿habéis trabajado juntas cuántas veces? ¿Cómo? ¿Dónde habéis coincidido? Películas, sí, teatros, no. Películas varias. Varias, y nos hemos reído mucho. ¿Sí? Somos compañeras y sobre todo amigas. Somos amigas. ¿Sois amigas? Mucho. Muy amigas. ¿En el mundo del teatro y del cine es fácil hacer amigos? ¿Dicen que poca amistad? No, es un cuento. El mundo del teatro y del cine, a la hora de la verdad, nos unimos como una piña para defender a un compañero. Claro que sí. Eso es auténtico. Y luego, claro, hay preferencias. Y en este caso, pues nosotros somos amigas y nos admiramos mutuamente. Yo me mato por ella porque soy su fan número uno. Y yo por ella. Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Fíjate qué bonito. ¿A que esto no lo ves todos los días? No, normalmente la gente habla mal de, pero claro, también estáis aquí las dos, ¿eh? No, no, aunque no estemos. Mañana me llamas y te lo digo. Sí, igual. No. Vamos a ver, el principio de las dos hace ya tanto tiempo. Tantas películas, tantas obras de teatro, Florinda, por esos escenarios de España. Pues mira, el principio de cada una, porque cada una es distinta, como es natural. Yo no sé, Garacita empezó muy pronto porque yo recién inaugurada mi carrera, yo fui a verla a ella a un teatro y hacía un papel dramático, que la gente no la conoce así. El público no la conoce dramática. Y es una actriz fabulosa. Yo la vi una obra con Ernesto Vilches que se llamaba Yo soy el camino, en el Teatro Beatriz de Madrid, hace 39 años. Como no nos importa decir la edad que tenemos, nosotros vamos por la vida preparadas para la vida moderna y auténtica y fetén. El quitarse años me parece un absurdo, yo respeto a todo el mundo, pero yo no me he quitado nunca ninguno, ni ella tampoco. Pero los inicios, quiero decir, ¿por qué entráis en el mundo del espectáculo, quiero decir, del cine, del teatro? Florinda, chicos, se viene muy jovencita hacia Madrid. Sí, con 20 años. ¿Con la familia? No, no, sin familia. ¿Sola? Sola, sola. Yo vine a conocer una familia, a conocer un sobrino, un hijo de una prima mía, bueno, con el motivo ese del, digamos, el pretexto, yo quería ver Madrid. Yo no conocía Madrid. Yo soy de tu tierra, soy paisana tuya, de Estremenia, de Don Benito City. Y entonces vine a un bautizo a conocer al niño, y con el pretexto de conocer Madrid, y en el bautizo conocí al maestro Guerrero, un personaje extraordinario, un autor musical fabuloso. Pero ya es una suerte en el bautizo al que viene a Madrid conocer a una persona que le da la posibilidad de hacer... Sí, yo de todas formas subiera a entrar en esto como fuera, aunque sea para barrer el estudio, fíjate lo que te digo. Porque esa frase que luego se ha hecho famosa en un espectáculo teatral que se llama Mamá, quiero ser artista, eso lo he dicho yo desde que tengo uso de razón, y creo que tengo uso de razón desde que nací, que son 62 años. 62, 62. Sí, yo en noviembre 60. Gracita, ¿cómo llegó Gracita Morales a ser actriz? ¿Por qué? Pues yo llegué por inercia, porque veía que mis hermanos viajaban mucho, se divertían mucho, y decían yo, ¿qué hago aquí en casa? Mentira. Pues yo también de teatro, y me metía al teatro. También, para seguir los pasos. Para seguir los pasos. ¿Le gustaba? Me gustaba, me gustaba más la vida de viajar, ir, venir, ver esto, que el teatro no lo tomaba en serio. Y hay una cosa, a lo mejor, en común entre Gracita y Florina, a lo mejor más cosas, pero digo una, que se les ha encasillado mucho como actrices cómicas. Y bendito sea, porque lo más bonito del mundo es hacer reír. Por supuesto. Sí. Pero yo creo más que nada que no es encasillamiento, es que el público lo pasa tan bien, afortunadamente, y que no parezca esto una inmodestia que no lo es, lo pasa tan bien con nosotras, en este caso vamos a unirnos, que quieren vernos hacer cosas cómicas. Ella ha hecho teatro dramático, como te he dicho, yo también, yo, los primeros ballenclanes que se hicieron en España, en el María Guerrero, yo fui intérprete de los primeros ballenclanes. Y a mí un día el director me cogió la mano y dijo, ven, sal un poquito al vestíbulo, que no te vean, y oye lo que dicen de ti. Qué maravilla, es una revelación, pero qué pena con lo graciosa que es. Y eso te marca un poco. Claro. Ser graciosa es un don de Dios. Hacer reír, como dice Gracita, es hermoso y muy difícil, no te vas a creer que es fácil. Entonces te encasillan en eso, que quieren pasarlo bien contigo. A mí me ha pasado gente a verme, en una obra que hice muy buena también, que era dramática, trágica y cómica casi, que a mí me encanta ese género. Y me decían, ay, por Dios, cuente usted dos chistes y déjese de estas cosas. Entonces el público es el cliente y el cliente siempre tiene razón. Y yo me siento muy satisfecha de ser la chica. Claro, es lo que te piden. Es lo que piden al final. Pero ¿no piensan que el físico y la voz le han limitado? A mí me han ayudado mucho. ¿Limitado? Ah, ¿no? A mí me han ayudado mucho. Hoy porque estoy afónica. Pero a mí mi voz, yo le digo al taxista a tal sitio, o a la Gracita, sin mirar, por la voz. Inconfundible. Sí, pero bueno, yo creo que sí puede ayudar, quizás. Pero yo digo que ella era muy mona y, en fin, que no necesitaba. Lo que pasa es que tenía una voz muy peculiar. Y sí, indudablemente. Pero yo que he tenido una voz normal, tirando un poquillo a ronquilla, ¿no? Pero, no sé, yo quizás en mi juventud, yo hice en el teatro todas las mujeres de vida fácil, que debe ser muy difícil. Yo a veces llegaba a enfadarme, pero ¿por qué me dan a mí estos papeles? Y me decían, porque eres muy guapa. Y yo era muy guapa entonces. Y hacía esos papeles que el físico no me ayudaba a mí a hacer gracia. Sin embargo, luego, en la célebre Casa de los Martínez, mi tía y yo, que mi tía ha estado contigo hace dos días, pues oye, fue un boom tan grande de gracia, de simpatía, de no sé cómo llamarlo, que ahí nos quedamos. Y entonces, yo, desde entonces, ¿quieren que ría? Pues vamos a reírnos. Pero yo estoy muy satisfecha. Yo tengo mi propia compañía de comedias cómicas, pienso seguir haciendo reír, porque es muy hermoso. Gracita Morales, ¿por qué una mujer que hace un centenar o más de películas en esta España, un día desaparece y no se sabe más hasta que vuelva? Uy, se juntaron muchas cosas. El cine que empezó a hacerse de pronto ya no tenía yo cabida, porque era el porno, el desnudo. Y ya ahí no podía yo... ¿No? ¿No quería desnudarse? Yo no tenía, tenía mucho frío. Mucho frío, pero en verano, ¿en verano qué? O sea, que usted no es partidaria del Destape, del desnudo, ni aunque lo exija el guión. Hombre, para mí no. Para otra actriz, y lo exige el guión y está bien, pues me parece bien. O sea, que la ola del Destape perjudicó a Gracita Morales. A mí sí, mucho. Luego vino la violencia. ¿Cómo la violencia? Pues sí, las películas violentas, de asesinatos, tiros, este se folló. Y yo tampoco tenía cabida yo. Usted no se imagina con una pistola en la mano. Sin embargo, en el teatro tengo mucha cabida. Porque ahora que estamos en el Muñoz Seca, en la calle de la plaza del Carmen, pues se mondan de risa allí con nosotros. Estamos todos orizantos. Y ponemos el cartel casi de no hay localidades casi todos los días. Pero hay una serie de actores en Gracita Morales con los que usted trabajó, José Luis López Vázquez, Concha Velasco, Landa, que sí han seguido trabajando, o yo diría que incluso casi más, si cabe. Sí, más. Que entonces, ¿por qué? ¿Cómo entiende usted eso? Bueno, también pasó que a mí me vetaron un poco, no sé por qué, dejaron de llamarme, caí enferma, y ya no se acordaron y todo ese follón. ¿Y usted cómo lo pasó entonces? ¿Qué le parecía? Pues como estaba tan malita, no pensaba en ello, solo me sentía muy mal. ¿Y no tuvo problemas? Porque usted ganó bastante dinero, o sea, ¿no tuvo problemas para sobrevivir? No, no. Pero estuve casi diez años sin hacer nada. ¿Diez años? Y con esa gente que precisamente ha seguido trabajando muy bien con López Vázquez, con el que usted trabajó muchísimo, Concha, Velasco, ¿se siguen viendo? Sí. ¿Son amigos? Son amigos, ya lo creo, sobre todo Concha y José Luis. Landa también, y Sacristán, y Fernando Fernández Gómez, todos. ¿Se siguen...? Nos seguimos tratando. Sí. ¿Usted se siente perdedora, Gracita Morales? No. No. Yo siempre soy ganadora, tengo una suerte. ¿Se siente afortunada? Sí, sí, en verdad que sí, que soy afortunada. Por supuesto. ¿Por qué se lo pregunta ella? Porque me conoce. ¿Cuánto hace que se conoce? Cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta años. Ella tenía veinte y yo veintidós. ¿Y es tan difícil el mundo del teatro, como dicen, tan duro? Es muy duro. Muy duro porque pasan cosas, como ha dicho Gracita, que le vetan a uno no sé por qué, que tienes competencia. ¿También hay paro en el mundo del teatro? Pues mucho. Mira, yo conozco actrices, que no hay por qué dar nombres, porque es triste, que están vendiendo cartones en un bingo. O sea, claro que hay paro, sí, lo que te cuento. Pero bueno, las que estamos trabajando, estamos al pie del cañón, afortunadamente, nos sentimos afortunadas. Yo, por supuesto, que quería ser artista, fíjate en Don Benito, que me voy a imaginar que no había ni teatro amateur, ni grupos teatrales, ni nada de eso. Pues el pertenecer a este mundo, que era mi ideal, donde me siento a gusto, donde olvido todos mis problemas, y ser algo, y que te conozcan y te quieran, ya es muy importante. Claro. ¿Ustedes tienen alguna nostalgia de aquel tiempo, cuando trabajaba tanto, especialmente Gracita Morales? Pues mira, no, porque trabajaba mucho. Hacía cine y teatro a la vez, y era matador, y no tengo muy buen recuerdo. ¿No? No, no, no. O sea, usted no es de... Yo ahora soy más feliz ahora, reposada, haciendo mi función de tarde, mi función de noche, con mis compañeros. Ahora es cuando soy feliz. Ustedes han hecho muchas veces de chacha. Bastante, pero como no tantas cosas. Como la piensa el público, yo no... Yo lo que más hice de chacha fue en la casa de los Martínez. Sí. Luego después he hecho, pues no sé, madres como yo puedo ser ahora, una madre como soy, una abuela, he hecho, no sé, he hecho la dueña de algún barro así un poco alegre, y todas esas cosas. Yo en mi trabajo, yo ahora, mira, las dos comedias que llevo yo ahora en mi compañía, en un hago de asistenta, que yo muy digna, digo, soy empleado del hogar. Porque además las dignifico porque tienen derecho a llamarse empleadas del hogar. Y en cambio no traigo una viuda loca por ligar y por casar a mi hija. Entonces, pues, no sé, me siento contenta con toda clase de papeles, pero yo no me siento encasillada con el delantal al que le debo todo. Yo también. Porque al delantal de la casa de los Martínez le debo mi popularidad. ¿Y ustedes tienen chacha en casa? Yo tengo asistenta. ¿Una empleada del hogar? Asistenta. Sí, una empleada del hogar. Una empleada. Pero poquito porque están muy caras. Los actores tienen fama de muy maniáticos. ¿Cuáles son sus manías? ¿Y por qué Florinda Chico lleva siempre ahí el bolso? Pues esto es una especie de superstición, no sé, no te puedo decir porque sí, manías tenemos, vamos, yo tengo. Yo tengo, yo soy supersticiosa. Dicen que la superstición va reñida con la cultura. Yo me considero un poquito culta, no tanto como yo quisiera, porque es una de las pasiones de mi vida, la cultura. Pero vamos, creo que soy un poquito culta. Pero la superstición, que está tan reñida, yo soy supersticiosa. A veces pienso, no sé, que tengo yo dentro de mí, que la superstición no la erradico. Pero, no sé, no lo puedo quitar, ni quiero. ¿A ustedes les da miedo que el nuevo público, los jóvenes, no se interesen por el tipo de teatro que ustedes hacen? Mira, nosotros tenemos el teatro, sobre todo por la noche, lleno de gente joven. Y a mí me pasa igual. De 16, de 20, de 14. Yo he tenido un público en el Teatro Alcazar aquí, maravilloso, y hoy precisamente hablo con mi socio por la mañana, que yo mañana debuto en Pamplona, y me dice, no sabes cómo está el teatro esperándote, de gente joven. Conmigo la gente joven se divierte mucho, y nos hemos saludado a los chicos aquí invitados. Ahora la gente joven va al teatro, le gusta, le interesa. Pues ojalá sea así. Gracias, Florinda Chico, Gracita Morales. Mucha suerte con vuestro subrespectivo... Nosotros con golfos de cinco estrellas. Muy bien. Y yo con mi gira por todas las partes. Ella siempre promocionándolo. Muy bien. Sí, no, es que más que nada, por supuesto que sí, porque no, cada uno promociona lo suyo. Pero nosotros es que ya nos tenemos que despedir, el tiempo se ha terminado de nuestra cita de tarde. Mañana, último día de la semana, volveremos. Ojalá vuelvan a estar ahí.